De Mudanzas, el podcast del Campeonato Nacional de Malambo Femenino. De Mudanzas, el podcast oficial del Campeonato Nacional de Malambo Femenino, edición 2024, sexta edición. Y como te dije, el aquí sentado. Y capítulo 6. Capítulo 6, el artífice de todo. La mente maestra, el fenomenoide. Es él, nada más, el indiscutible, el mejor. Leandro Ezequiel Vaz. Gracias, Lucio. ¿Cómo estás? Nada de eso, como siempre, como en todos los capítulos. Es la modestia de los grandes. La modestia de los grandes, como quien dice, la tiene él. Así que, bueno, te damos la bienvenida a este capítulo 6 ya. Capítulo 6, ya con jurado confirmado. Ya tenemos jurado confirmado, entonces. ¿Quiénes son? Está, nada más y nada menos, repitiendo la fórmula del año pasado que consagró a Belén Medina, está nada más y nada menos que la señorita, ¿podemos decir? Vamos a decir la señorita. Bueno, la señorita Janine del Arco. Sí, Janine del Arco. Sí. Está el profe. Juan Carlos Báez. Juan Carlos Báez también. Y por otro lado, cerrando esta santísima trinidad. ¿Quién más? Sergio El Pampa Pérez. Yo pensé que este año me convocaban a mí, pero este año no tuve eso. No, no, no. Yo creo que con suerte de acá 15, 20 años. Otra vez el muchacho de ahí. Yo no lo veo. No sé. Tengo fe para el próximo año que me llaman. Me convocan y voy a estar allí poniendo mis paletitas 10, 10, 10, así como... Pero ese sería un programa. Un polino de... Sí. 15, 20 años capaz. Sí. En 20 años me convocan y aquí estaremos haciendo el podcast también y con vos del otro lado siguiéndonos de Peppa. Hablando de seguir, todas las redes sociales ya están activas a nada. Ya estamos respirando campeonato. Ya estamos oliendo madera de escenario. Nos seguís en Campeonato Nacional de Malambo Femenino en YouTube y puntos en MF en TikTok. ¿Dónde más? En Instagram, arroba camp, guión bajo nac, guión bajo malambo, guión bajo femenino. Sale por acá. Y también en Facebook y en Threads nos encontrás como Campeonato Nacional de Malambo Femenino. Sí. ¿No escuchás esos tacos? Sí. Se viene de tacos. Entonces, en breve nada más. Consagradísima. Consagradísima. Dame más pistas. ¿Campeona? ¿Copa? Hay muchas campeonas. Va, cinco. Mayores. Santiago del Estero. Ahí voy. Orientándome un poquito. Campeón. Belén está con nosotros en breve nada más. En una charla más que amena contándonos todos su detrás, su delante, todo lo que vivió y todo lo que se viene. Belén Medina, la actual campeona 2023, en este caso del Campeonato Nacional de Malambo Femenino, donde te vamos a estar invitando, obviamente, a vos del 10 al 14 de octubre de este 2024. La sexta edición en el Amfiteatro Municipal Solar de Piedra, aquí en la ciudad de Tanti, provincia de Córdoba. Así que preparé el bolsito. Ahora vamos hasta Santiago del Estero para hablar con Belén. Pero eso en minutos nada más. Y bueno, seguimos acá en este de mudanzas. Seguimos. Nuevo capítulo que estamos ya transitando a nada, nada. ¿Qué poquito que falta? ¿15 días? ¿10 días? ¿Cuánto falta? Nada. Me hace falta como algo como para entrar más en clima todavía. Y uno empieza como a respirar ese olor a laurel, ese olor a triunfo. Laurel, sí. Sí, esa cosa vitoriosa. ¿De ahí viene, no hay que dormirse en los laureles? Pero ella puede dormir y puede estar y puede zapatear y puede malambear en laureles y donde quiera. Porque por algo es la campeona nacional 2023 de Campeonato Nacional de Málamo. ¿No está con nosotros? ¿Quién? Ella, la indiscutida Belén Medina directamente desde su Santiago del Estero. ¿En serio? Hola Belén, ¿cómo estás? Hola. ¿Cómo estás Belén? ¿Y ustedes? Bien. ¿Cómo costó tenerla Belén? Pero la tuvimos. Sí. Al final. Tarda al final, pero hay recompensa, diría ahí la negra Sosa. Sí, siempre con frase de canción, me gusta, me gusta. Sí, sí, sí. ¿Cómo estás Belén? ¿Cómo te trata este reinado, este triunfo, este campeonato? Que todavía seguís hasta días nada más. Si tenés ganas, podés entregar ahí la copa. Si no tenés ganas, no entregás nada de la copa. Sí, tú estás con que no quieres que traigas la copa. ¿Te lo quedo? Sí, 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 sí. No, bien, muy bien. Realmente contenta, disfrutando muchísimo. Nada, me ha dado muchísimas cosas el campeonato, ¿no? Muchos, he conocido muchas personas, mucha gente linda con la que he convertido, he podido aprender, conocer y dar un poquito también de lo que yo he venido haciendo en todo este camino. Así que, feliz, contenta. ¿Qué se siente o qué sentiste en ese momento? ¿Cómo viviste el triunfo? ¿Cómo viviste llegar ahí a domar los zapatos, a domar el escenario? A llegar a lo más alto de los saltos. Y me he sentido un poquito alta, ¿no? No, realmente bien. Hermoso. Sí es un camino difícil. Cuesta. Tardamos en llegar. Pero se ha llegado y sí, lo he disfrutado un montón. sensaciones, sentimientos en ese momento, pura alegría, puro disfrute como ha sido ese último Malambo, ¿no? La verdad que ya estaba todo dado, todo entregado y feliz, feliz, contenta, porque no solo lo había logrado yo, sino que ha sido un logro de todo el equipo que he estado trabajando para esto hace bastante tiempo. ¿Y algo te dijo en tu corazón en ese momento que era tu momento e iba a ser la consagración tuya o esperabas, digamos, dar lo mejor y, bueno, ver qué sucedía? Capaz que lo intuía. Capaz que uno nunca sabe. En realidad me ha pasado que cuando termino de zapatear en el desempate, realmente yo no me he dado cuenta de la euforia de la gente durante todo el Malambo hasta no haber terminado y ponerme realmente a ver el público, a mirarlo y haber visto que aplaudían tanto, que les gustaba tanto lo que había hecho. Eso para mí ha sido un montón y lo que me guardo, pero para toda la vida, que ahí he sentido, no sé si se dará o no, pero para mí esto es ser campeona. Mirá vos que interesante, ¿no? El ser campeona no es solamente ganar, no es solamente la copa, no es solamente los premios, sino el sentir el calor. Bueno, que como todo artista, lo más importante es el aplauso, el reconocimiento del público y ni hablar a este nivel. Ahora, Belén, vos venís del campeonato del 2019. Eras como una eterna finalista, vamos a decirle, ¿por qué? Capaz que me equivoco, ¿no? Pero yo, por lo que recuerdo... Y hay que llegar a la final. Ya no es fácil llegar a la final. Ya no es fácil llegar al campeonato, porque tenés que ganar un selectivo. Ya no es fácil participar y llegar a la final. Ni hablar que ya después pasó por finales de empate, pero sin adelantarnos. 2019, final. 2021, final. Y en el 2021 viniste, no me quiero equivocar con el 2022, como subcampeona provincial o en el 2022 viniste como subcampeona provincial? En el 21 era la subcampeona provincial. Y pasaste a la final. En el 22, claro, sí, pasaba a la final. Y bueno, en el 22 también he participado en el campeonato, pasamos a la final y bueno, volvimos al 2023. Una elección, Lucio, de lo que es constancia, perseverancia, de que del 2019 en adelante hasta viniendo como subcampeona provincial, pudo pasar a la final y en el 2023 no le fue fácil tampoco. Claro. Porque pasó a la final y por primera... Saludan ahí atrás. Sí, también. Te están viendo de ahí atrás y también están... Teo. Y también en la edición anterior, en el 2023, no le fue fácil porque no solamente que pasa al final, sino vamos un desempate. O sea, como que el destino le dice, tenemos un poquito más complicado si querés ser campeona, porque nunca había pasado un desempate en el campeonato. ¿Verdad, Belén? Sí, por supuesto. Ha sido realmente... No me lo esperaba para nada. Es más, yo ya estaba allá comprando comida para los músicos, para mí y lo demás, hasta que anuncian un desempate que ni siquiera había escuchado. Gente me venía a saludar y me decían, vamos, vamos, Belén, de nuevo. Y yo que... ¿Cómo que de nuevo? No entendí nada. No sabía. No sabía. Realmente porque ya no estaba yo prestando atención al festival. Y nada, ahí empiezo a preguntar, a preguntar, anuncian de nuevo que era el desempate y digo, che, desempate. Bueno, vamos. Claro, con todo. Así que nada. ¿Nervios? ¿Miedo? ¿En ese momento cuando escuchaste el desempate? Felicidad. Felicidad. Porque no sé, sentía que era una oportunidad más, una más en donde se pueda disfrutar otro malambo. Y la verdad que ha sido desde ese lado, ¿no? Desde el disfrute. Y me ha pasado que justo antes de subir al escenario, de entrar, en mi mente estaba como, che, estoy muy tranquila. Y digo, esto puede ser muy bueno, pero no tan tranquila que da miedo. Pero nada. Claro, claro, claro. Era, pero no sé, es como que ya estaba todo dado y no importaba nada. Era un malambo más y que, ¡pam! Claro, pero nunca dejaste esa capacidad de disfrute que te llevó también a ser vos misma al momento de bailar, que eso es como hasta un gran consejo para la aspirante de este año. Ser uno mismo y, bueno, disfrutarlo, que eso es lo que hablamos hace programas atrás, de llegar al escenario y mostrarse tal cual, con el alma en los pies, en este caso, y bueno, disfrutando al cien por cien. Sí, sí, la verdad que sí. Bueno, y es que el malambo tiene eso, ¿no? Que es tan particular, es algo en lo que vos puedes crear, ser creativo, tener tu estilo, no sé si hay otra danza que te da eso. Tal vez sí, nada más que yo lo vivo así, el malambo. Y bueno, es eso, ser uno, ser lo que sos, mostrarlo ahí con tu danza, con tu malambo. Y la evolución que ha tenido Belén, porque cuando yo te digo que en el 2019 comenzó en el campeonato, porque ya se patea, por ahí no vamos a preguntar tanto de los comienzos, porque ya sabemos, lo ha dicho en todas las entrevistas, Belén, cómo comenzó y demás, pero desde que arrancó con esto del campeonato en el 2019, no solamente es por insistencia, sino que hay una evolución técnica, coreográfica, física, mental, tanto de ella como con su equipo de trabajo, que van evolucionando en conjunto. Como etapas de maduración, digamos. Claro, y está bueno saber cómo eso se ve. Por ejemplo, los malambistas se viven viendo en videos, los bailarines, para corregir, para verse, porque te gusta, por lo que sea. Entonces, Belén, ¿vos cómo has visto, o si ves hoy en día la evolución desde ese 2019, vamos a poner una línea temporal de campeonato, al 2023? Desde la Belén semillita que decíamos hace mucho hasta... Gracias a vos. Ah, después de hacerme acordar que después abrimos de un temita en particular. Pero bueno, ¿cómo has visto esa evolución? Sí, la verdad que justamente esa palabra, evolución y madurez. La verdad es que yo veo años atrás, y sí me veo una Belén que zapateaba, pero nada más. Que era buena en técnica, pero hacía falta propuesta, propuesta en su conjunto, en su totalidad. Y que todo el mundo venía y me decía, pero Belén, a vos te falta hacer un clic, un clic, un clic. Y digo, ¿qué será el clic? ¿De dónde saco el clic? ¿Qué ven que no estoy viendo? Claro. Sí, pero no, en realidad es algo muy interno, no solo artístico, es muy personal. Tienes que buscar tu crecimiento, tu madurez. Esto va un poco más allá de lo artístico. Que sí, cada año he visto que he ido evolucionando, y por ejemplo, yo no me daría el campeonato a una Belén del 2019, 2021. Me encantó eso. Me encantó y lo bien que habla de vos Belén eso, porque más de una persona, sea en el campeonato, sea en cualquier competencia, y hasta de cualquier otro rubro, te puedo decir, no solamente en danza o malambo, diría, che, yo tendría que haber ganado. Che, me estafaron, claro. Che, yo era, viste eso, y ahora de escuchar a una persona que te diga, está bien, che. Que vivió la experiencia en carne propia, más que nada. Claro, y aparte, che, yo no tendría que haber ganado, está bien lo que pasó, ¿entendés? Eso me encanta, está muy bueno. Bueno, entonces, ve la evolución. Ahora yo quiero abrir un tema que, si no me acuerdo mal, más o menos por allá, por el primer, segundo capítulo. No, y dale con la foto. No sé si lo voy a encontrar de nuevo. Oye, no sé si ves ahí, Belén, pero bueno. Sí, obvio. Yo también tengo una y la mostré, pero no la tengo a mano ahora. Bueno, el señor dice que vos ganaste hablando de evolución, hablando de todo lo que insistió, practicó, ensayó, entrenó, se preparó, que buscó el click, que consiguió el click. Yo fui su click. Bueno. Yo pasé con mi camarita, mi estabilizador, y le dije, hola Belén. ¿Vos sos Belén? Sí, me dijo ella. Mira, me presento, yo soy Lucho, tu click. Y ahí ella dijo, este es mi amigo. Tu click. Sí. Bueno, él dice que vos ganaste gracias a él, que es eso que hablamos de semillita grande. Como que te dio suerte, te tocó con la varita mágica. Yo te tengo que preguntar y acusar si es que no lo viste anteriormente. ¿Eso fue así? Puede ser, no sé, la verdad. Y encima te dan la razón. Soy como el duende detrás del arco iris. Claro. Bueno, Belén, queríamos decir de esto porque no sé si lo habías visto, pero el señor sostiene eso, muestra fotos con boda, como que documenta. Sí, hay pruebas, pruebas y documentos que lo atestivan. Bueno, Belén, contame un poquito, contanos un poquito. El post-campeonato, ¿qué te cambió en la vida? Si es que te cambió algo en la vida, porque no quieres decir, soy campeona, me cambio la vida, eso no lo tenemos que decir nosotros. Me llevo eso y no lo pago, soy la campeona. Claro. No pasa. Lamentablemente no pasa. Viajo gratis, en avión. No, es que no es eso. Estaría bueno. ¿Qué cambió en tu vida? Si es que cambió algo a partir de que te consagraste como campeona. Sí han cambiado cosas. Bueno, en sí, yo soy una mujer más reservada. Y me ha pasado eso que de pronto en todos lados aparecer. Figura pública. De golpe. Sí, y demás. Entonces, para mí eso sí ha habido, creo que la primera semana, un día en el que he dicho no. Porque claro, era estar con el celular, mandando mensajes, contestando llamadas, que ir a un programa, ir a otro. Y en un momento he dicho, espera, necesito respirar. Es como, y bueno, ahí sí, mis profes, mis hermanos, mis padres, todos me han hablado. Bueno, Belén, mira, esto es así y se da porque tal vez has hecho las cosas bien y hacete cargo de todo eso, de lo que te está pasando. Entonces, bueno, ha sido como, bueno, aceptemos todo esto y sigamos. Así que sí, me ha cambiado en ese aspecto como que de ahora aparecer en todos lados. Y nada, después con el sentido del trabajo también, trabajar ahora con, todo este año he trabajado con la danza, con el malambo, he podido viajar al exterior también, eso para mí ha sido hermoso y bueno, nada, sí, ha cambiado en muchos aspectos muy lindos, mucho trabajo y nada, nada es eso, sino que muchísimo cariño, muchísimo amor, muchísimo de todo, energía linda, así que para mí sí, sí han cambiado cosas para bien, así que eso sí, se agradece un montón. Bueno, bien, está bueno porque también, pues la fama cuesta, ¿no? Sí, duele, la fama duele a veces, pero está bueno porque se le ha abierto puertas. No, porque soy famosa. No, no llegamos a eso. Hasta ahí nomás. Pero, no, bueno, lo bueno es que se abren puertas, que por ahí, o es una ventana, llegar a la consagración, que es una vidriera hermosa, que por ahí, ellas ya tienen la capacidad, ellas ya tienen conocimiento, pero por ahí le falta ese envío, esa exposición, esa consagración, como para que puedan abrirse la puerta. Porque Belén el año pasado no salió campeona nacional, pero estoy seguro que estaba totalmente capacitada para viajar a Europa, para dar cursos, seminarios, jurar y demás, y está bueno que una consagración de esta manera te haga exponerte a este nivel que te da la fama, pero también te abre puertas para desarrollarte en lo profesional. Sí, ¿qué hacen? Me parece, ¿no? No me ha pasado de salir campeón en nada, lamentablemente. Sí, siempre me arrevolución todo. Yo también. Pero digamos que sea una experiencia de vida completa, digamos, o sea, eso está bueno también. Y como referente, como referente, vos sos consciente y a todas las campeonas yo le he preguntado lo mismo, bueno, no en podcast porque él es la primera campeona que entrevistamos, pero le he preguntado, porque yo lo veo, las niñas pequeñas, yo he visto campeonas que le han regalado dibujitos, que le piden videitos, que le mandan fotitos, contame eso que me encanta. Sí, he recibido muchas cartitas, cartitas, regalitos, presentes, videos, y la verdad que me encanta y me emociona porque lo que ellos pueden llegar a sentir, ¿no? Como por ahí se devuelve de una forma todo lo que uno da también y todo eso me lo tengo guardado. Tengo muchos recuerdos que no es solamente cada vez que voy a dar un curso, un taller y demás, que no solo preguntan de malambo, están muy interesados en nuestra vida personal, y eso también es como, para mí que soy muy reservada, como, bueno, me gusta también por ahí compartir y contar un poquito más de cómo es mi vida y todo lo demás. Pero sí, a mí me encanta eso de ver a los niños, bueno, mis hermanos me decían, ¿no? Cada vez que bajo del escenario había un grupito de chiquitas que me esperaban y la verdad es que yo a mis profes, a los músicos, a la gente con la que he trabajado todo el año, ellos esperaban casi 20, 30 minutos cuando bajaba del escenario porque los demás me estaban saludando y demás, y los demás eran niños, niños que vienen a saludarte, que te miran, te tocan el traje, te ven las cosas, te tocan todo, y nada, es como, en un principio yo no me daba cuenta de eso, simplemente lo vivía y nada más, pero ahora sí me doy cuenta que realmente impacta de alguna forma en esos niños, y hoy en día no solo en niños, adolescentes, en adultos, porque también han empezado a acompañar mucho más a esas niñas que quieren zapatear, y eso es lindo de ver, es lindo de ver familias que acompañan, familias unidas, que creo que el festival está lleno de eso, ¿no? De muchas familias, y es lindo también ver todo eso. Y es como que tenés una responsabilidad, ¿no? Porque aunque no la busques, es una responsabilidad de decir, bueno, yo soy responsable de lo que generé, como decía un poquito ella, y más con los niños que te toman como referente, como referente, y un tal cual. Sí, sí, por eso, por ahí, me preguntan mucho sobre la comida y todo eso, y la verdad que me encanta la coca. Entonces, bueno, por ahí como hay que mediar las situaciones, porque, bueno, para todo esto es importante, la salud, la alimentación, muchos aspectos para un balambista son muy importantes, que, bueno, a partir que uno va en ese camino, se va formando, y también hay que formar a los niños en eso. Ah, sí, segunditos nada más, nos hablas, bueno, de ese concepto que nombraste del click, que está bueno retomarlo un poquito. ¿Qué pensás que tiene que tener una campeona 20, 24, o qué click debería hacer para decir, bueno, llegué hasta aquí, por ejemplo, ojalá que tenga una instancia de desempate, como te tocó a vos, para vivirlo a pleno e intensamente, ¿qué tiene que tener una campeona 20, 24, digamos, en este campeonato nacional, que se viene en días nada más? Para mí es algo como lo que me he dicho antes, ¿no? No solo es artístico ser un gran artista, sino también que vaya por un lado más personal, en donde vos te sientas capaz realmente, y te hagas cargo de eso que realmente lo deseas, realmente quieres ser campeona, o sea, porque conlleva muchas cosas. No solo estar preparado para algo como esto, una entrevista, poder estar presentando en público, dar una clase, hay que desenvolverse en diferentes aspectos, no es solo prepararse para zapatear bien, es prepararse en muchos aspectos de la vida, que uno tiene que enfrentar todo eso. Entonces, esa campeona no solo tiene que ser artísticamente genial, sino que también como persona, tienes que tener ahí ese plus de madurez, de crecimiento. Esta para escribirlo, y lo ponemos en una placa, en una pared de 24 de Tanti, y que diga Belén Medina, un poquito, ¿a qué Belén vamos a ver ahora en estos días, en la sexta edición, con qué Belén nos vamos a encontrar? ¿Puede haber algún adelantito pequeño, aunque sea? ¿Te has olvidado todo el malambo? No, un año más. Pues sigue esa parte. No, sigue, 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 sigue. ¿Vas a encarar desde Belén? ¿Vas a tener alguna propuesta, digamos, con algún giro creativo? No, creo que lo lindo de esto, es que he podido mantenerme, ¿no? Como lo que soy, y lo sigo disfrutando, y van a ver una Belén muy santiagueña, eso es lo único que voy a decir. Es que la Belén que más me gusta, la Belén santiagueña. Sí, sí. Ahora, si vos, Lucio, tuvieras que preguntarle algo a los intrusos en el espectáculo, ¿no? Sí. No es mucho de hablar de su vida, dice, tenés cuidado. No, no está obligado a responder, tampoco puede decir paso. Sí. ¿Qué le preguntarías a un chimento? ¿Alguna cabala? ¿Tiene novio? ¿No tiene novio? No, la típica, ¿viste? Como suele pasar. ¿Te robaron los zapatos algún día antes de salir al escenario, por ejemplo? ¿Te descosieron algo del traje? ¿Pasó algo de eso o no tuviste esa importunia? ¿Brujerías? No. ¿Brujerías, no? Creo que no, no, nunca me ha pasado cosas así de, no, 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 nunca me ha pasado. Siempre he estado como preparada para el momento y no, 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 nunca me ha pasado que me hagan cosas. Preguntas estúpidas que hacemos nosotros como para diferenciarnos del resto, ¿no? Sí. Yo quería algo ahí más de chivas. Por ahí los de las cábalas. Había. Ah, mira, mira, vos tenés tus propias cábalas sin, sin obviamente explicitarlas. Tenés tus cábalas antes de alguna actuación. Y Jaira no era mía, era del equipo. Era en conjunto, está bien, está bien. Sí, ellos, ellos tenían como su onda y no me lo decían, pero obvio que yo me daba cuenta después de tantos años. Y hacían guarnitos, alguna pirante, algo así, no, no, eso no. Eso va a ser una brujería. No, 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 nada. Era, pero eso se ha ido dando como después con el tiempo, digamos, no es que han dicho, uy, hagamos esto de cábala, no. No fue, no fue bien acá, hacemos eso. También ha pasado esto y como que volvió a surgir, y así, y cada año se iba dando igual. Bueno, cuatro años, ¿no? Claro. Así que, sí, han pasado muchas cosas en esos cuatro años, que, re lindo, pero, siempre pasaba, ¿sabes qué? Terminaba el campeonato, no se daba el resultado que esperábamos, y era mi profe y mis hermanos, caminaban así agachaditos, llevaban el bombo, la guitarra, cabizbajos. Y yo iba por eso. Y yo iba, tranquilos, tranquilos, no pasa nada. Sofrían más ellos que la misma Belén. No, siempre, 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 siempre la teníamos a Belén. Como era finalista, yo me acuerdo, bueno, este año lo hiciste vos, pero en vivo, directamente, por Instagram, con el otro campeonato, con Lucho Heredia. pero yo siempre registraba esos momentos, entonces tenía que buscar las aspirantes, me acuerdo, las finalistas, y una por ahí está en otra punta, otra está en otra punta, y yo quería, por ahí mandaba otro grabar también, ver el momento, para cuando se consagre, y por ahí nosotros sabemos, y por ahí nosotros no sabemos quién va a ser campeona nacional, si lo averiguamos antes mejor, pero tampoco podés estar filmando a la que, claro, esto son infidencias que estamos contando, después me va a echar el presidente, pero, tampoco podemos estar filmando, a la campeona nacional, a la que se va a consagrar campeona, porque es súper obvio, voy a decir, hay cinco aspirantes ahí, estoy enfocando a una, entonces vos tenés que, te pasa el año pasado. No, por ejemplo, en el momento que anuncian, qué provincia, qué aspirante se deba a la, la copa, el campeonato en sí, me dijeron, ubicate al medio, donde tenés de un lado, a Judit Monteros, detrás tuyo va a estar Belén, y en diagonal estaba ya mi aguado, que eran las tres en ese momento, que decías, qué va a pasar, yo no tenía idea tampoco de qué iba a pasar, y me llamó la atención algo, que cuando se anuncia la provincia de Santiago del Estero, Belén, Medina, me doy vuelta, con celular, estabilizador y todo, que me pasan por encima, y vos estabas, al medio de un grupo de contención, de una red tan hermosa, y ahí te quiero preguntar, cuán importante es justamente, lo que hablabas recién de tus músicos, que te, que te, quizás iban un poquito cabibajos, y vos los tranquilizabas, qué importante es la contención, de tu grupo, bueno, sabes que justo en ese momento, sin darnos cuenta, estaba, sentada yo en el medio, tenía de un lado a Niki, mi profe de toda la vida, del otro lado a Fer de Santi, el otro profe que se integró con nosotros, justamente el año pasado, y atrás mío, mi hermano, el que me acompaña en el bombo, y mi otro hermano estaba, allá adelante, pispeando la pantalla, porque como se almunce con la pantalla, bueno, estaban ahí, y ha sido así, que yo, realmente no me doy cuenta, quién gana, porque yo no estaba viendo la pantalla, yo estaba así agachadita, hasta que veo, y escucho, que grita un grupo de gente, que estaba por el costado, y hasta que no me abrazan todos así, ahí me doy cuenta que era yo, si no, no sabía, porque me estaba viendo, pero sí, la verdad que ha sido un momento hermoso, donde he estado rodeada de esa gente, que ha estado todo el año conmigo, no solo este año, años anteriores, que ha sido hermoso, hermoso porque, creo que ellos estaban más felices que yo, es como que, ellos necesitaban que se ve, ¿ya viste? para mí también ha sido hermoso, hermoso, porque, todos estábamos contentos, todos hemos disfrutado, a Niki, que me dice que le mande saludos siempre, porque si no, dice que yo le debo un fernes, pero bueno, no sé, raro, raro, no hay que beber, para ya aproximarnos un poquito al cierre, Belén, bueno, esto te lo deben haber preguntado mucho, pero, ¿qué consejos le darías, no solamente a las que se están iniciando, niñas pequeñas, sino también gente que se inicia, chicas que se inician de más grande, sino también a las que vienen a este 2024, ¿qué consejos le darías para este campeonato? y también, para cerrar, salvo que tengas algo más vos, algo que vos quieras contar, que vos, si es que lo tienes, algo que vos quieras contar, que quieras expresarte, para que te vean, acá en el podcast, que nos ven millones de personas, algo que vos quieras contarnos, si es que lo hay, y bueno, el consejito para las que se inician, y para las que vienen al campeonato este año. Bueno, a ver, algo para contar, no sé, voy a ver si se me entiende algo. Me refiero a alguna novedad, me refiero a que quieras decir algo con respecto a lo que va a ser el campeonato este año, adelantar algo, sea lo que sea, si es que lo hay, si no, no importa, pero, más que nada, apuntar al consejito para la gente que viene este año, las chicas. Sí, bueno, en sí, lo que podría decirles, es que, si tienes un sueño, si tienes una meta, no te detengas, por más difícil que sea el camino, hay que intentar, y si no te estás saliendo, busquemos la manera, busquemos la manera, de que eso se dé. Por ahí es muy difícil, sí, pero, tampoco va a ser imposible, no va a ser imposible, si realmente vos trabajas para eso. Si hay mucho trabajo, hay constancia, y un poquito de insistencia también, animate, que se va a dar. Y a las niñas, que, por ahí pasa, y veo mucho, que se apresuran en este camino, porque, a ver, las mujeres no hemos tenido como los hombres, toda esta base de Balambo, una base sólida, en la que nos enseñen. Entonces, ahora estamos, como creando esa base en los niños, y hay que ser consciente de eso, de que tengo que tener esa base sólida, para, para, bueno, empezar a caminar. Como siempre les digo, no queramos correr antes de caminar, tengamos una buena base, formemos a todas estas niñas, que cada vez se ve muchísimo más nivel, se ven muchas niñas hermosas, muchas propuestas hermosas, y cómo cada uno puede mostrar su provincia, a través de su arte, ¿no? Y bueno, eso, eso, que tengan paciencia, no se apuren, los resultados no vienen de un día para otro. Eso. Y bueno, nada, contarles que, voy a estar en el campeonato, eso, voy a estar disfrutando muchísimo más, que el año pasado, creo que este año es muy distinto, y nada, como les había dicho antes, una Belén, muy santiagueña. Esa, me encanta, me deja ir, yo le voy a mandar un WhatsApp, pero me preguntás, ¿qué te referís con eso? Te voy a molestar este año, haciéndote una notita, quizás haces otro click, y se viene la Belén escritora, no sé, vamos a hacer otro click, vamos a hacer otro click, la Belén coach, todo va a venir ahora, ahora viene una Belén, más que antes. ¿Va a dar la copa o no va a dar la copa? Lucio no quiere que entregue la copa, no sé por qué, no es la misma parte de copa, esa se queda la segunda. ¿Me puede dar la copa a mí? No, sí hay que dar la copa, porque va a haber una nueva campeona. Muy bien, tiene buen corazón. O sea, no solamente es una Belén con propuesta artística, una Belén con cimientos y raíces, es bien puestas, es bien santiagueña, y es la campeona 2023, y eso no se lo quita nadie. Así que, un gustazo, un gustazo, vamos por nuevas fotos este año. A ver quién tiene la foto más linda. Yo sé que sí, yo sé que sí, y si no hago Photoshop, y pongo otras, ya está. no te olvides vos, porque yo te conozco, viene una campeona nueva, te olvidás de Belén, viene una campeona nueva, te olvidás de Belén, y sacás fotos con la otra campeona. Belén. No, no, Belén, es brava, es tranquila, pero brava. Estoy yo y mi familia como club de fans de Belén, así que, tenés chulurismo, pero para rato, generación en generación, para siempre. Bueno, una genia, agradecerte Belén, de verdad, por estar. Por tomarte este tiempo también, que es muy importante para nosotros, y justamente era también una de las notas que queríamos tener, en este podcast, así que más que agradecidos desde aquí, desde Mudanzas, así que, gracias inmensas, y bueno, eternas felicitaciones por todo lo que lográs, y seguramente por todo lo que va a venir. No, muchísimas gracias a ustedes, por el tiempo también, por el espacio, por hacer que nos conozcan un poquito más, y a ustedes que están en toda esta organización, me imagino que deben estar, que no dan más, y todavía no ha llegado el campeonato, pero, tranquilos, que va a estar todo bien, seguramente. Yo te digo, yo sigo siendo el preferido de las campeonas, y no va a ser la excepción este año. Belén, quiere la nota, y va a tener mi nota, acorde que podés seguir también, el otro campeonato, por Instagram. Me había olvidado del otro campeonato, es verdad, lo estamos nombrando poco, el otro campeonato con Lucho Heredia. Ya tiene bombo propio eso. Sí, ya tiene sus seguidores, tiene su grupo de fans, sus fans. Belén Medina es una, por ejemplo, porque la vas a entrevistar de nuevo. Y a la próxima campeona, obviamente, ¿quién la consagra? ¿Vos? Sí, de nuevo. La consagramos. Dale, con el chiquito, no sé quién es. La consagramos entonces este año, y falta nada ya, estamos respirando campeonato, se vive campeonato. ¿Viste cuando se dicen, se come, se respira, y se vive campeonato? Bueno, estamos en esas instancias, donde te acostás, pensando en eso, te despertás, pensando en eso, yo no duermo. No falta nada. Yo no duermo. No. Estoy fe que no duermo. Estoy cansado, jefe. Se viene, se viene entonces, la sexta edición del Campeonato Nacional de Malambo Femenino, edición 2024, la vamos a pasar muy bien. Sí, aparte tuvimos un capítulo 6, espectacular, con Belén, con Paraluncierre, ya no sé si vamos a volver a salir en otro podcast, previo al campeonato, o capaz que sí. Vamos a estar vibrando ahí, el campeonato, vos y yo, todos nosotros, del otro lado, por la plataforma, y por la red social, que lo sigas, lo vas a vivir, y lo vas a disfrutar, como si vos fueses un aspirante más, como un aspirante más, como un bailarín, como un artista, dignificando los escenarios, en este caso, en el Campeonato Nacional de Malambo Femenino, que la entrevista con Belén, el capítulo pasado, la entrevista con Ariel, András, de la callejera, que va a estar cerrando, poniendo la frutillita aquí del postre, y obviamente, más que felices de haberte acompañado. La Peña también está, el viernes y el domingo. El viernes 11, y el domingo 13, ya hay ganadoras que van a disfrutar del día de elección, y también, ellas y un acompañante, para que vayan a la Peña, y queda disfrutar, y ver qué se viene. ¿Vendrá un capítulo 7? ¿Por qué no? Vamos a ver. Si los tiempos nos lo permiten, Leandro Ezequiel, un gusto, vos del otro lado también, nos vemos prontito, 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 y será hasta la próxima. De Mudanzas.